Y con el señor Krohn estamos solamente, porque yo le digo señor Krohn, que además es el apellido del doctor que la descubrió. Convives, le das la pelea o convives ahí. No, o sea, es como tener un ex. Ya. ¿Me entendí? O sea, ahí no va. Oye, a propósito de ex, ¿cómo está el corazón, Paulina? Uy, me la dejó ando bote, así que la pregunta va. ¿Cómo estás? ¿Estás empareja, Paulina? Prevolverá, para que vos me quieren emparejar. Es que te digo algo, te lo pregunto siempre en buena. Ah, lindo, ¿viste que entra como marca? Sí, siempre en buena, muy bien. Siempre en buena. Estoy bien, estoy bien, sí. Todo el mundo me quiere emparejar, todos mis amigos, todos los chiquillos que me rodean, todos los que trabajan conmigo, ella me dice, ya, o sea, bueno, ya, ya está bueno vivir sola. Me acostumbré a vivir sola. Ya. Pero sales con algún pinche por ahí de repente. He salido, por supuesto. Su fin de semana, después de grabar, una larga jornada de, ah, de grabación. Oye, yo tengo amigos. Ya. Y cuando, yo soy súper sincera y honesta, tú eso lo sabes. Sí. Cuando yo tengo una pareja, yo la voy a decir. Ya. Si no lo he dicho es porque nunca he sido pareja. Tengo amigos. Ya. Y con los que salgo, puedo salir a comer. No quiero andar metida en el cuento de que, ay, que antes, con una cabra así. Descubrimos a Paulina. Ahí está, ahí está comiendo. Oye, será cuarentón, será cincuentón, ¿no? Tiene más de 60. No, es de 30. ¡Guau! No. No. No quiero más. Usted va a salir a la cámara y decir, yo estoy en pareja o tengo una relación. No sé, pues si vas saliendo con alguien y te preguntan, oye, Paulina, ¿qué es? No, es un buen amigo. No, todavía no somos pareja. No lo sé. Me acostumbré a vivir sola. Estas de menos, sí, el que te regalonen, el que te abracen, el que te digan de repente. Ver una película un domingo, un sábado en la noche. Claro, no se preocupe gordita. Déjelo, yo me encargo. Porque siempre me he encargado yo. Y eso cansa. Pero no es una cosa que sea horrible. Ni que te quite el sueño. No, mira, es mi propuesta. Ya, a ver. Yo creo que a mí me encantaría que, sí, él en su casa y yo en la mía. Eso, puerta afuera. Es como un pololeo. Claro. Medio pupilo. O medio pupilo. Con algunas veces quedarse. A ver, claro, puede quedarse repitiendo así con un detencho. Claro. Con un detencho, no. Pero si tú te encuentras que lo estás echando mucho de menos y que te gustaría así como que se quedara más seguido. Ya, ok, probemos en la misma casa. Pero tú en tu pieza y yo en la mía. Ah, incluso independencia dentro de la casa. Pero obvio. Allá. Dime si es un entretenido encontrarse en una tercera vez. Es muy bueno. Andar gateando. O encontrarse en el living. Andar gateando. No, no sé. Pues ya no sea tan explícito. No, claro. Pero encontrarse en el living tú no puedes estar gateando. Claro. Jugando a la escondida. O sea, tú vas así como a abrir el refrigerador a sacar algo. Tugar, tugar. Ves y dicen, hola guapa. ¡Guau! Bien, bien. A las cinco de la mañana. Yo creo que hay que jugar un poco. Sí, claro. Hay que darle vida a las relaciones si no se forman patéticamente lateras. Pero de repente hay personas que se cierran. ¿Tú estás cerrada al amor o estás abierta al amor si llega alguien absolutamente abierto? No, pero por supuesto que abierta al amor si los seres humanos no somos islas. Claro. Y no quiero terminar viviendo sola ni siendo la vieja los perros. ¿Cachai? Aunque me encantan y son mis regalones.